Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a la presente clase de ciencias naturales, un gusto poderles saludar. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Bienvenida Araceli, un gusto saludarle. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Señoras y señores, un gusto poder iniciar esta actividad, teniéndoles un cordial saludo y la bienvenida al desarrollo de la clase correspondiente a ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el desarrollo, el documento, el formato para el recurso de aprendizaje con lo que corresponde a tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, en la unidad número cuatro, propiedades y niveles de organización de los seres vivos, es lo que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Vamos a ver todas las 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 estructuras que nosotros vamos a ver correspondientes al tema número cuatro, que son los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos, y la clasificación taxonómica que ha desarrollado la ciencia naturales para poder estructurar y estudiar de mejor manera, clasificar a todos los seres de la naturaleza. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad cuatro, tema número cuatro, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrollen las siguientes preguntas, dice, realiza un mapa mental sobre los niveles de organización de los seres vivos. La información debe ser completa de acuerdo a la información del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Recuerden que el trabajo es cien por ciento escrito, para ello deben cumplir con la estructura de la rotulación de la hoja, tienen que cumplir con todos los datos, eso tienen que desarrollar en la parte superior, como lo han venido haciendo, por favor, traten de cumplir tal y como se le solicita. Y a continuación, que ustedes una vez han rotulado su hojita, a continuación ustedes realizan la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Para que su tarea se acople a lo que se le solicita, para que cumpla los requerimientos que se le pide cada docente, ustedes deben leer las recomendaciones y sobre todo la rúbrica de calificación para que logren obtener ese diez tan anhelado. A continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, tenemos, estamos en la unidad número cuatro, con el tema los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica de la misma, correspondientes a la semana número cuatro, dando por finalizado esta presente unidad, correspondientes a la fecha dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés. De hecho, esta tarea permite entregas desde el dieciocho de diciembre, la fecha límite de entrega es el treinta y uno de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de enero del dos mil veinticuatro. Nos tenemos hasta el otro año para poder desarrollar a calificar todos los trabajos que ustedes tienen pendientes, pero como en esta época yo voy a estar ya un poco más tranquilo, flojo, con las actividades que yo tengo que hacer normalmente, yo ya he de ver la posibilidad de tratar de seguir calificando, así que por favor compañeros, hasta la otra semana, hasta la otra semana tienen plazo hasta el día sábado de cumpliría con todas las actividades, con todas las tareas, para yo proceder a calificar que ustedes tengan de forma precisa las calificaciones correspondientes en cada una de sus tareas. Iniciamos con el desarrollo de la unidad número cuatro, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. A otra situación, de pronto, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud en cuanto a la calificación, a la nota que a ustedes se le ha sido asignada por cada una de las tareas, ustedes pueden comunicarse a mi número telefónico y encantado de la vida, revisaremos con ustedes mismos para verificar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha suscitado. Si es que en caso no tuvieran, estuvieran, no estuvieran conformes con la nota que se les ha asignado. Pero, por favor, eso sí les solicito, si ustedes van a hacer un reclamo, tienen que tener fundamentos, tienen que tener fundamentos el por qué, qué es lo que pasó. Entonces, de acuerdo a eso, se les podrá dar solución a cualquier inquietud que ustedes tengan en relación a las notas de sus tareas. Ahora sí, iniciamos los niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos poseen una complejidad creciente, incluyen niveles químicos tales como el subatómico, el atómico y el molecular. Poseen también niveles celulares como las células, niveles pluricelulares como los tejidos, los órganos, los aparatos, los sistemas y los individuos y niveles ecológicos de la parte externa como la población, la comunidad, el ecosistema, el bioma y la biósfera. En esta tabla que nosotros vamos a ver a continuación, aparecen los diferentes niveles de organización y sus subniveles más representativos que los componen o que están estructurados cada uno de ellos. Y aquí nosotros podemos ver los subniveles representativos correspondientes a la célula o a la estructura celular. Aquí tenemos el el incremento de complejidad en cuanto a las estructuras de los seres. Y tenemos la primera, la estructura celular. La célula es la unidad básica de nuestra vida. Cuando en el hombre, el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales, son dos células que se denominan gónodas, que se funcionan, que se unen y que proceden a generar más células, a reproducirse, hasta generar a un individuo. Entonces nosotros partimos a través de estas dos células. Tanto la célula masculina, la gónoda masculina, la gónoda femenina, la gónoda masculina es el espermatozoide, mientras que la gónoda femenina es el óvulo. Esa es la estructura dentro de los términos de ciencias naturales, dentro de los términos químicos. En cuanto a los subniveles representativos de la célula, la célula es la unidad fundamental de la vida. Hay seres vivos constituidos por una sola célula, los cuales se les denomina unicelulares, son los organismos unicelulares, por ejemplo, el paramecio. Por otra parte están los organismos pluricelulares. Cuando hablamos de pluri, estamos hablando de varias, muchas células, en los que las células que los forman se especializan según la función que llevan a cabo, por ejemplo, en los animales y en los vegetales. Tenemos dos tipos de células, vegetales y los animales. Cuando hablamos de las estructuras pluricelulares, vamos a iniciar hablando de los tejidos. ¿Qué es un tejido? El tejido es un conjunto de células parecidas que realizan la misma función y tienen el mismo origen. Por ejemplo, el tejido conectivo que tenemos y que ya vamos a ir viendo todas estas características especiales que tiene nuestro organismo. Luego de los tejidos tenemos el órgano, que es un conjunto de tejidos de los anteriores, es un conjunto de tejidos del órgano que funcionan coordinadamente en el desempeño de una función concreta. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un órgano que obviamente está constituido por una serie de tejidos y que realiza una función específica, una función concreta. En cuanto al sistema, el sistema es un grupo de órganos, eso quiere decir de los anteriores, es un grupo de órganos que participan conjuntamente en la realización de una función vital. Por ejemplo, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio está integrado por las venas, por las arterias, por el corazón que es quien bombea la sangre y otras estructuras más. Ese es un sistema. Entonces, el sistema circulatorio. Y tenemos por último los organismos pluricelulares o el individuo. ¿Qué es este nivel? Es el ser vivo constituido por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas. Por ejemplo, el ser humano. Eso quiere decir que el individuo está integrado por tejidos, por órganos y por sistemas. Esa es la estructura que nos va a permitir dar origen al individuo. Esto en cuanto a los seres pluricelulares. Ahora vamos a ver desde el punto de vista externo, ya no desde el punto de vista interno, sino vamos a ver desde el punto de vista del aspecto o del territorio que le rodea al individuo, que le rodea a la persona o al animal. A eso se denomina en primera instancia la población. ¿Qué es la población? La población es un conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado. Por ejemplo, la población de atunes en el mar. Es una población, es un banco que se le denomina técnicamente es un banco de atunes. Esa es una población. En cuanto a la comunidad, por el contrario, la comunidad es un conjunto de poblaciones de las anteriores que de diferentes especies que establecen relaciones entre sí. Por ejemplo, la comunidad marina. En la comunidad marina intervienen o conviven varias especies, las cuales una se dan protección, otra sirven de alimentación y otras características más, pero conviven dentro de un espacio determinado. Eso desde el punto de vista de la población y también de la comunidad. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista ecológico vamos a ver en primera instancia el ecosistema. Muchos hemos escuchado hablar sobre el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Hay que cuidar el ecosistema, no hay que destruir el ecosistema, no hay que contaminar el ecosistema, pero técnicamente que es un ecosistema. El ecosistema es una comunidad de poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes, por ejemplo, el ecosistema terrestre y el ecosistema marino. Dentro de estos ecosistemas existen biomas y también existen biosferas. Cuando nosotros nos referimos a biomas, los biomas son agrupaciones de ecosistemas terrestres con características comunes que constituyen grandes áreas que comparten clima, vegetación y fauna. Obviamente, si hablamos de biomas, son terrestres. Pero cuando hablamos de biosfera, la biosfera proviene del término griego bios, que significa vida y spa, que se traduce como esfera. Es la capacidad del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. Es toda la capa, toda la estructura, todo el globo de nuestra Tierra donde se desarrolla la vida. Esa es la biosfera. La biosfera en otros términos es todo el planeta, la parte donde se desarrolla la vida. Entonces, ahí ese corresponde a la bios. Aquí tenemos, hemos visto la clasificación en sí de, en este caso, de los niveles de organización de los seres vivos. Desde la parte interna, el celular, pluricelular, unicelular, de la parte externa, la población, la comunidad, desde la parte del, desde el punto de vista del ecológico, tenemos el ecosistema, tenemos el bioma y tenemos también la bios. En cuanto a las propiedades de los seres vivos, cuando hablamos de propiedades, hablamos de las cualidades y características de cada uno. Por ejemplo, yo digo la cualidad de los estudiantes de la básica superior intensiva son que son bastante dedicados porque desarrollan buenas tareas. Entonces, es la propiedad que tienen ustedes. Así son las propiedades de los seres vivos que ha determinado, que ha estructurado las ciencias naturales para poderlos identificar, para poderlos estudiar, para poderlos estructurar dentro de las diferentes clasificaciones. Los organismos vivos presentan una serie de propiedades que les confieren ciertas cualidades conocidas como características. Los sistemas inanimados no las poseen, sólo los seres vivos. Recordemos que dentro de la naturaleza hay una clasificación fundamental donde parte todo. Los seres bióticos, que son los seres vivos, y los seres abióticos, que son los seres inertes. Entonces, el sistema inanimado, o sea, los seres abióticos, no poseen las características que nosotros vamos a ver a continuación. De acuerdo con Audesir y Mayer, podemos describir las siguientes características. Los seres vivos tienen una estructura organizada cuya unidad básica es la célula. Ojo, pregunta de examen por ahí. ¿Cuál es la unidad básica de los seres vivos? La unidad básica de los seres vivos o de los seres bióticos es la célula. Esa es la estructura básica. Su complejidad va en aumento de acuerdo a las características, porque eso pueden ser seres unicelulares simples, constituidos por una sola célula, o pueden ser seres multicelulares o pluricelulares, constituidos por varias células. Otra de las características que podemos mencionar son los seres vivos. Tienen la capacidad de adquirir energía y materia del exterior y transformar. Esto se denomina metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Que nosotros ya vamos a ver más adelante. Les voy a dar una pista. El metabolismo es cuando nosotros cogemos un pan y nosotros lo comemos, lo masticamos en nuestra boca, lo transformamos en el bolo alimenticio, lo tragamos o lo digerimos, llega a nuestro esófago, llega a nuestro estómago y nuestro cuerpo tiene la capacidad de separar las proteínas, las vitaminas, los carbohidratos, lo que necesita y eso lo asimila y lo transforma en energía. Y lo que no se necesita o lo que el cuerpo considera no necesario son expulsados al exterior a través de las veces fecales y a través de la orina. Ese es el proceso del metabolismo. Los seres vivos tienen la capacidad de autorregulación. A este proceso se le denomina la homeostasis. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes tienen, se contagian con, con gripe, por ejemplo? Con el virus, la gripe, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la primera reacción? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál es la primera reacción cuando ustedes son contagiados con la gripe? ¿Cuál es uno de los síntomas? La, la fiebre lisén. Exacto, la fiebre. Justamente la fiebre es un proceso de la homeostasis. ¿Pero por qué sucede la fiebre? Nuestro cuerpo tiene un campo de protección. Nuestro, nuestro cuerpo es bastante inteligente, tiene una barrera de protección que nos, que permite obviamente detectar a microorganismos peligrosos que empiezan a irritar, a generar infecciones dentro de nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace? Nuestro cuerpo prácticamente escanea al objeto extraño o al microorganismo extraño y obviamente ¿qué es lo que procede? A elevar la temperatura. ¿Por qué? Porque al elevar la temperatura muchos de estos microorganismos mueren o se quedan inanimados, no proceden a, no desarrollan todo su potencial de daño que requieren que requieren desarrollar dentro de nuestro organismo. Es por eso que sube la temperatura o muchas veces que nos da escalofrío y que baja la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, este es el proceso de homeostasis que los seres vivos tienen esta capacidad para autorregular la temperatura de acuerdo a la necesidad que tenga. Otra de las características son los seres vivos tienen capacidad de crecer, de desarrollarse siguiendo un programa genético que se denomina el crecimiento. Básico eso. Los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos del medio ambiente, que es la irritabilidad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes, qué es lo que les ha sucedido a ustedes en la boca cuando ustedes ven a una persona chuparse, por ejemplo, un limón? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que les sabe pasar? Se le hace agüita a la boca, Alice. Exacto, se le hace agüita a la boca, empiezan nuestras glándulas salivales, empieza a generar, ¿no es cierto? Empieza a llenarse de saliva nuestra boca. Esa es la irritabilidad. La irritabilidad puede ser interna o la o la irritabilidad puede ser externa. Por ejemplo, cuando ustedes ven a una persona que está comiéndose un limón y como dice el compañero, se le hace agüita a la boca, esa es una, un estímulo externo, un estímulo del medio ambiente. Nuestro cuerpo empieza a generar una, una irritabilidad a lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa ahora desde el punto de vista interno? ¿Qué es lo que pasa cuando usted come un ají? Por ejemplo, se tasca un ají. Nuestro cuerpo empieza a reaccionar, nuestra, desde el punto de vista interno nos empieza a arder, nos empieza a picar y también empieza a generar bastante saliva, ¿no es cierto? Esa es una irritabilidad interna y nosotros más adelante nosotros ya vamos a ver. Esa es otra de las características que poseen los seres vivos, los seres orgánicos. Otras características es que los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular denominada ADN, es el proceso de reproducción, lo que les había dicho anteriormente, la unión de dos células masculinas y femeninas que se les denomina desde el punto de vista de la reproducción de seres de nómina gónodas, quienes se van fusionando y forman o van a dar origen al nuevo ser. Otro y el último de las características, los seres vivos tomados como un todo tienen capacidad de adaptarse y evolucionar. Si nosotros no nos adaptáramos al medio ambiente, a la temperatura, a la alimentación que tengamos en un determinado sector, nosotros simplemente si no nos adaptamos vamos a desaparecer, nos va a hacer daño, no vamos a poder adaptarnos y vamos a morir. Tenemos necesariamente que adaptarnos y también evolucionar. Y esta parte nosotros ya vamos a ver, a eso se le denomina adaptación. Cuando nosotros, por ejemplo, en el proceso de descendencia de de nuestras familias, nosotros decimos cuando ya está un, ha nacido un niño, decimos, ve, es igualito al papá, tiene los mismos ojos, tiene, es igualito a los ojos de la mamá, tiene las mismas pestañas, tiene el, y así vamos a sacando conjeturas desde el punto de vista físico, lo vamos viendo, ¿no es cierto? Vamos bien. Pese a que somos idénticos, pese a que heredamos cosas de nuestros papás, nosotros desde el punto de vista biológico somos totalmente diferentes, porque el ADN va evolucionando, va haciéndose mucho más avanzado. Y ustedes mismos habrán notado, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Los niños de hace 10 años no eran tan, tan despiertos, tan vivos como son los de ahora, es justamente porque las células, porque nuestro organismo va evolucionando, va adaptándose para poder sobrevivir a los nuevos cambios, tanto internos como externos que se le presenten. Si nosotros no evolucionamos como especie, nosotros vamos a desaparecer. Esas son las características en cuanto a los seres vivos. Aquí tenemos un mapa conceptual en cuanto a las características de todo lo que hemos ido viendo, tenemos las características, tenemos la organización y complejidad, dentro de ellos tenemos la subatómica, tenemos la molecular, la pluricelular y la comunidad. Dentro de estos también podemos ver desde el punto de vista atómico, celular, la población, el ecosistema. Dentro del metabolismo vamos a ver dos clases de metabolismo, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es la sintetización, mientras que el catabolismo es la degradación de determinados componentes que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestra vida. En cuanto a los restos de características, la irritabilidad es la respuesta frente a estímulos. Estos estímulos pueden ser internos y pueden ser externos. El crecimiento, aumento del tamaño de las células o del número de células para poder llegar a la etapa adulta. La reproducción puede ser sexual y puede ser asexual y nosotros ya vamos a ver en las siguientes etapas cuáles son las características de cada uno de ellos. La homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio ambiente, regulado la temperatura corporal, el pH, la cantidad de agua, las sales y la glucosa. Eso es fundamental dentro de la homeostasis. Y la adaptación es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones, como la luz, la temperatura, los tipos de nutrientes, entre otras características que le va a permitir continuar dentro de la estructura evolutiva de cada una de las especies. En cuanto a la clasificación taxonómica, en el siglo dieciocho, Lineo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podrían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de un taxón. Esa es la primera etapa de en cuanto a la clasificación taxonómica. La primera etapa se llama taxón. Las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases en filums y los filums en reinos. Vamos a observar la clasificación taxonómica, cómo se desarrolla, por ejemplo, en esta tablita que nosotros tenemos aquí y tenemos las categorías taxonómicas, tenemos los taxones del ratón común y tenemos los taxones del ser humano. En cuanto a las categorías, tenemos el reino, tenemos el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Como estamos hablando de los taxones del ratón común, el reino del ratón corresponde al animal, el filum corresponde al cordado, la clase es un mamífero porque a sus crías los alimenta con leche materna, el orden lo corresponde a un tipo de roedor, la familia almuridus, el género almus y la especie almus muluscus. Esas son la clasificación, cómo lo determina las ciencias naturales. En cuanto a los taxones, en cambio del ser humano, igual el ser humano dentro del reino está constituido dentro del reino de los animales. El filum igual sigue siendo cortados, la clase mamífero porque nosotros también a nuestras crías, en este caso, a nuestros hijos, nuestras madres, los alimentan con leche materna. Al orden, a los primates, a la familia, a de los homínidos, al género homo y a la especie homo sapiens. Así lo va distribuyendo las ciencias naturales a cada una de las categorías de las especies, cómo los va determinando para mejorar, obviamente, la estructura y el estudio dentro de las ciencias naturales. La especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres fértiles y similares a sus progenitores. Ese es el concepto básico de la especie. Ojo, la especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como la clasificación de los seres vivos. Pues una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí. Originan seres vivos fértiles. Eso quiere decir que va a continuar la especie reproduciéndolo, reproduciéndose y similares a sus progenitores, similares a sus padres. El nombre de la especie se compone siempre con dos palabras en lengua latina. Es un sistema de nomenclatura binominal. Dentro de estas características, la primera palabra es el nombre del género o nombre genérico. Corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra de nombre género se escribe siempre con mayúscula. Aquí tenemos en este caso el género. Género se inicia con una letra mayúscula. En este caso del ratón mus y en el caso del hombre, el homo. Ojo con esas características. La segunda palabra es la que se asigna a una especie dentro de su género. Es el epíteto específico. La primera letra se escribe siempre en minúscula. Esas son las características que nosotros debemos tomar en cuenta. La nomenclatura binominal permite generar los nombres científicos. Los nombres científicos de los seres vivos siempre se escriben en letras cursivas y o bien e subrayadas. Cualquiera de los dos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos especies que se parecen bastante. Ustedes pueden observar. Tenemos un lobo y tenemos al perro doméstico. Ambos pertenecen a la familia de los canis, pero se van a diferenciar de acuerdo a sus características, porque el lobo se determina como canis lupus, mientras que el perro se le determina como canis familiaris. Entonces, pese a tener el mismo tipo de pelaje, de tener las mismas cualidades y características, taxonómicas, siempre se van a diferenciar en determinadas estructuras. Entonces, de esa manera, obviamente, como habíamos visto en la tabla anterior, en cuanto a las categorías taxonómicas, aquí, por ejemplo, tenemos la determinación de dos taxones, por ejemplo, del ratón y también del ser humano. Así lo pueden hacer de esta familia de los canis, en este caso, de la familia de los perros. En el ejemplo anterior, se observa a los animales representados pertenecen al género canis. Los dos pertenecen al género canis. Las distintas especies se nombran añadiendo el nombre genérico anterior del epíteto específico característico de cada una. Por ejemplo, canis lupus, para el lobo, y canis familiaris, para el perro. A continuación, se describen algunas características que van a permitir diferenciar los cinco reinos de las ciencias naturales. Y aquí nosotros, en el siguiente cuadro, nosotros tenemos el reino, tenemos las células, tenemos el tipo de nutrición, el tipo de organización, y si tienen pared celular o no presentan pared celular. Dentro de los reinos, nosotros vamos a ver, hay cinco reinos en la naturaleza los básicos. Tenemos el monera, tenemos el prototista, tenemos el puji, tenemos el plantae, y tenemos el animalae, o el animalia. Esos son los cinco reinos de la, de que se encuentran establecidos en las ciencias naturales. El reino monera está representado por las bacterias, eso quiere decir que son unicelulares, mientras que los prototistas son algas rojas, algas pardas, diatomeas, y dinoflagelados, y protosos. También están todavía constituidos dentro de los unicelulares. El reino fuji, que está constituido por los mos y por las setas, el plantae, por las plantas sin flor y las con flor, eso quiere decir los monocotiledones y los nicotiledones. Y por último, tenemos los animaliax, que está representado por todos los animales, tanto vertebrados e invertebrados, de zonas características. Ahora sí vamos viendo y analizando cada uno de ellos, el reino monera, representado por las bacterias, la característica de su célula es procariota. Su tipo de nutrición es autótrofa, porque no necesita de otro ser para alimentarse. En el caso de nosotros, nosotros necesitamos de otros seres vegetales o animales para transformarle a través de la digestión para que nosotros podamos, se pueda transmitir o se pueda transferir la materia y la energía. Y eso nosotros ya vamos a ver más adelante. El tipo de organización del reino monera es unicelular. Este tipo de células presenta una pared celular con mureína. Esa es la característica fundamental. En cuanto a los protoctistas, representados por las algas rojas, las algas pardas, las diamoneas, las dinoflagelados y los protozoos, poseen una célula eucariota. Su tipo de nutrición es autótrofa, no necesitan de otros organismos para poder sobrevivir. Su organización es unicelular, pero también puede ser pluricelular. En relación a la pared celular, presentan en ciertos grupos y de composiciones variables. En el reino Fuji, que está representado por los mos y las zetas, su tipo de célula es eucariota, su nutrición es de heterótrofa. Entonces acá ellos ya necesitan de otros organismos para poder sobrevivir. La organización es unicelular y también pueden ser pluricelulares. En cuanto a la pared celular, presentan una pared celular de quitina. En cuanto al reino plantae, está representado por todos los vegetales, tanto los con flor y también los sin flor. Su tipo de células es eucariota, su nutrición es autótrofa, igual las plantas no necesitan de otros organismos para poder sobrevivir. La organización es pluricelular. Las plantas tienen muchas células y en relación a la pared celular, presentan una pared celular de celulosa, de donde se extrae para poder desarrollar, para poder fabricar las hojas. Entonces las hojas de cuadernos, las hojas que nosotros tenemos para imprimir, es a partir de esta estructura que es la celulosa. Y por último tenemos el animalae, está representado por todos los animales, tanto vertebrados, eso quiere decir que tienen un esqueleto, e invertebrados, los que carecen de esqueleto. El tipo de célula es eucariota, la nutrición es heterótrofa, eso quiere decir que necesitamos comer, devorar a otros seres, tanto vegetales como animales, para poder sobrevivir. En cuanto a la organización celular, presentan una organización pluricelular, eso quiere decir de muchas células. En cuanto a la presencia de pared celular, en este caso los animales no contienen, las células de los animales no contienen una pared celular. Esas son las características en cuanto a la descripción de las características de los reinos de la naturaleza. También hemos visto la clasificación taxonómica y desde un punto de vista inicial hemos visto las propiedades de los seres vivos y cómo están constituidos en cuanto a los niveles de organización de todos los seres vivos. Esos son los temas que nosotros hemos tratado, que nosotros hemos visto en la presente clase. De esta manera llegamos ya a la parte final. De mi parte y yo pienso que de parte de todo el colegio, de todos los docentes, les extiendo a ustedes los mejores deseos y sentimientos en esta Navidad, que pasen una Navidad llena de sentimientos, de buenos sentimientos que compartan con todos sus seres queridos, con todas las personas que les rodeen, estos momentos de paz, de amor, de alegría, dejando de lado lo que es la parte comercial y obviamente enfocándonos en el sentido mismo que tiene la Navidad. Si nosotros vemos el origen de la palabra Navidad, Navidad proviene de la de la palabra Natividad y la Natividad significa nacimiento. Por tanto, la Navidad es el nacimiento de nuestro Redentor, es el nacimiento de Jesús que llegó para redimirnos a todos de nuestros pecados y obviamente es una fecha de regocijo para todo el planeta Tierra y para todos los seres que habitamos, pues a través de él obviamente hemos ganado o hemos obtenido la salvación de nuestros pecados y él nos invita a ser mejores personas, a compartir, a unirnos entre todos, entre familias, entre personas, entre vecinos y a compartir estos momentos especiales de paz, amor y sobre todo de regocijo por esta etapa fundamental que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que de mi parte, señores y señores, un fuerte abrazo y los mejores deseos, las mejores bendiciones que nuestro Padre Celestial pueda extender a cada uno de vosotros, de vuestros hogares, de vuestras familias, que tengan una feliz Navidad y nos estaremos viendo hasta la siguiente semana, señoras y señores, que tengan una feliz noche. Feliz Navidad para todos los compañeros. Feliz Navidades. Feliz Navidades. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.